Después de dos días de tormenta y vientos, el frío intenso volvió a la ciudad y la sensación térmica no llegó al grado este viernes. Durante la mañana el viento siguió soplando con intensidad, pero no se registraron lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional continúa marcando alerta para esta zona del sudeste bonaerense por vientos del sector oeste prevaleciendo del sudoeste con intensidades de entre 40 y 60 kilómetros y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros en la hora, especialmente sobre las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires. El organismo señala que los vientos irán disminuyendo sus velocidades de oeste a este a partir de la noche de hoy viernes. Para mañana sábado el frío seguirá siendo el protagonista ya que el pronóstico señala que la temperatura mínima será de solo un grado y así se proyecta para toda la semana próxima con mínimas de entre 3 y 4 grados y máximas que apenas alcanzarán los 10.